Hola, aquí estamos hoy con los amigos Kunipik y sus mascotas que han venido a presentarlas y el niño Antonio que se quiere presentar también. Yo me llamo Antonio y este es mi conejito Gros. Y vamos a ir yo creo uno por uno para que todos digamos pues cómo se llaman vuestros animales y cómo os llamáis vosotros. Me llamo Enia y mi mascota es una chinchilla que pega muchos saltos y se llama Chinchilla. Bueno, yo me llamo Idoya y este es mi hurón que se llama Peggy. Duerme unas ocho horas. Hola, me llamo Edna y esta es mi conejita Teddy. Hola, me llamo Elena y esta es mi conejita Joan. Y es muy pequeñita, ¿no? Sí. Yo me llamo Mariona y mi perro se llama Gol y es muy grande y entonces no está aquí. Yo me llamo Ania y el conejo se llama Charlie. Mar. ¿Cómo? Mar. Mira, ahora. Hoy además sabemos que los niños que se crían con mascotas son mucho más sociables porque además sabéis que existen terapias para educación especial con mascotas para niños y para personas con riesgo de exclusión social. Pero no solo eso, es que además también las mascotas desarrollan el sistema inmune de los niños. O sea, los niños, hay estudios que dicen que los niños que se crían con mascotas tienen un sistema inmune más competente que los niños que se crían sin ellas. Por tanto, ya veis que las mascotas juegan un papel muy importante en las casas y si lo estáis dudando, yo os animo porque en la historia del ser humano, los hombres siempre nos hemos relacionado con los animales porque no olvidemos que los hombres también somos animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!